11.23 minutos, 27 grados, la actual temperatura, humedad de 52%. Para comunicarse con nosotros, pueden llamar a nuestras líneas rotativas 485-220 o a nuestro contestador automático 483-583 o también vía mensaje de texto o whatsapp al 1546-9560. Bueno, ustedes saben que el caso que ocurrió esta semana con este hombre que termina apuñalado y la detención de su pareja ha generado todo tipo de comentarios polémicos en algunos otros y lo que queríamos conocer es como siempre nos gusta a nosotros, es todas las posiciones. Ayer nos enteramos incluso que la mujer quedó en libertad, pero hasta el momento había una sola parte, porque se habló de la defensa propia, se habló de una situación que ocurrió en una vivienda con golpes previos a lo que fue el desenlace final, bueno, muchísimas cosas que necesitábamos y queríamos realmente conocer. Por eso estamos en comunicación con la doctora Sofía Diez, que es la abogada de esta mujer, a quien le agradecemos por este contacto. Doctora, mucho gusto, buen día. Buen día, mucho gusto. Nosotros no mencionamos a su clienta, no sé si podemos hacerlo o no. Mire, ella prefiere el anonimato, prefiere no salir a hablar, si bien es de conocimiento público y hay figura en algunas redes sociales quién es, yo prefiero no nombrarla directamente por un respeto a ella y para darle cierta tranquilidad que necesita tanto en este momento. Está muy bien. ¿Cuál es la situación de su clienta hoy, doctora? Bueno, ella ayer le otorgaron, bueno, está imputada en un delito de tentativa de domicilio grabado por el vínculo, el fiscal pidió que se convierta, a ella cuando la detienen o la prenden, se dice exactamente, el fiscal pide que se convierta esa detención, esa prevención en detención, bueno, ella anteriormente a esto declara en el artículo 308 que se llama, después presentamos un escrito explicando las situaciones de defensa y explicando condiciones particulares de ella y el juez entiende que no corresponde, que se cambie su situación procesal y que no corresponde que esté detenida y le otorga la libertad. Todavía la causa prosigue, pero ella va a transitarla en libertad, como entendemos que corresponde. ¿Qué fue lo que sucedió en esa vivienda, si es que se pudo reconstruir hasta el momento algo? Hay datos que prefiero no brindar, no ser específica en algunas cosas, porque este hecho va a proseguir, va a ser consecuencia de investigación, se va a seguir investigando en esto y hay cosas que no quiero expresar, que no quiero, por respeto a ella, porque ella tampoco quiere dar mucho detalle. ¿Hubo golpes previos? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Su clienta fue atacada antes de...? Ella se defiende en el marco de un ataque, o sea, sí, se defiende en el marco de una agresión, se responde en el marco de una agresión. Eso sí, lo puedo decir. ¿Con algún elemento o eran simplemente insultos y golpes de puño? Este, hay un elemento que el señor utiliza y ella se defiende, no recuerda específicamente cómo fue ni qué era, pero sí, se defiende, ella se defiende. ¿Porque ella sufrió una fractura en una de sus manos? ¿Esto es real? No, no sufrió una fractura en sus manos. ¿Y cortes? Sí, tiene golpes. Ah, golpes. No sufrió fractura, no. Ajá. No, eso no es cierto. ¿Eso fue en un forcejeo? Sí, es en un forcejeo. Por eso decimos que se da en un concepto de defensa. ¿Ella estaba conviviendo con esta persona? La casa es de ella, ella está en pareja, convivieron, hubieron algunas separaciones previas, y en el momento en el que él ingresa al domicilio, ella se suponía que no iba a estar. Ajá. Pero bueno, no quiero dar mucho detalle sobre eso tampoco. Está bien. Sí te puedo adelantar eso. ¿Existían previamente denuncias por maltrato, por violencia de género? No, no existían denuncias, no. Estamos hablando de, bueno, uno escucha, a veces las relaciones no son tan fáciles. Sí. A veces la violencia no siempre es física, existe también lo que es violencia psicológica. Exacto. Bueno, en este caso se marca dentro de eso. ¿Era una relación de muchos años, doctora? No, no. No, no es una relación de muchos años. En el interior de la vivienda, puede ser que este hombre ya estaba ocasionando algún tipo de disturbio, se menciona, o sea, son todos datos extraoficiales esto, ¿no? Sí. De que esta persona había comenzado a romper, por ejemplo, un elemento de cocina con el que la mujer se estaba ganando la vida, digamos, con el que... Sí, sí. ¿Es cierto? Sí, eso es cierto. Faltan, por eso le digo, faltan acompañar ciertos elementos a la causa, pero sí, eso es cierto. ¿Y que hubo vecinos que escucharon los gritos y trataron también de defenderla, de la situación? Sí, ella comenzó los gritos pidiendo ayuda, eso sí es cierto, y hay vecinos que han escuchado y llamaron al personal policial. Sí, eso sí. Del momento del ataque con el cuchillo, ¿qué recuerda o qué es lo que usted puede mencionar al respecto? Ella está todavía muy traumatizada con el hecho, ella no recuerda que sea un ataque, no recuerda un cuchillo. Ella lo que recuerda es que el episodio se venía transitando en un lugar de la casa, pasan a otro, y ella recuerda defenderse de un ataque ante ciertas amenazas y dichos de este señor. Ella se defiende como puede, pero no es específico, o sea, no puedo dar especificaciones de cómo fue la defensa. ¿Son considerados los shocks de emoción violentas estos, doctora? Nosotros estamos embarcándolo en lo que es una legítima defensa, no estamos embarcándolo en ese cuadro. Todavía falta investigación, falta porque todavía de hecho la carátula sigue siendo la misma, pero bueno, es un proceso que va a tardar. También se mencionaba el daño de una moto, de un vehículo. Sí, eso también se contrae la causa. Es una moto de propiedad de él y que ella trata de sacarla y se cae, se rompen algunos plásticos. ¿La policía pudo secuestrar algún elemento? ¿Qué es lo que sabe sobre el trabajo pericial en la vivienda? Todavía falta que se agregue a la causa, falta que se agregue en ciertos elementos y la moto está, creo que está en la comisaría o está detenida y faltan, se han llegado otras cosas, pero falta todavía eso que está en la causa. Todavía yo no pude acceder a eso. ¿Eran los únicos dos que estaban en la vivienda? ¿Eran ellos? ¿No había un tercero? No, solamente estaban ellos. ¿Y hoy la situación de ella es, digamos, ella puede retomar sus actividades? ¿Debe permanecer en su vivienda? ¿Cómo es? No, ella puede retomar sus actividades con normalidad. Como te explicaba anteriormente, no le otorgaron al fiscal la conversión de la prensa. Sí, sí. Ella ahora está en libertad. Si bien sigue vinculada a lo que es este proceso, que sigue siendo objeto de investigación y se van a aportar, tenemos que aportar nosotros también elementos probatorios. Se pidió ya que se incorpore en la causa a otros elementos que sabemos que tiene la policía, pero que todavía no estaban. Todavía el día de hoy, no sé si ya los habrán acompañado o no, porque hoy no pude ver la causa. Pero está en libertad ahora ya. Si bien sigue imputada, sigue relacionada a este hecho, ahora está en libertad. ¿Tenía conocimiento usted de que se iba a hacer una marcha o algo por el estilo para pedir por su liberación? Conmigo nadie se comunicó. Sí vi por redes sociales que algunas agregas de la señora estaban impulsando una marcha, pero no llegué a tomar conocimiento, ni hablar con nadie, ni explicarle a ninguna de las amigas, ni a nadie. No tuve conocimiento exacto sobre eso. Y por suerte no hizo falta. Bueno, esto realmente, usted sabe, ha generado todo tipo de comentarios, ¿no? Usted sabrá que hay gente que conoce muchísimo a una persona o a esta mujer, hasta incluso los mismos vecinos también, que fueron los que comenzaron a preguntarnos qué pasaba, cuáles eran los datos que teníamos. Por eso también es que era muy importante obtener su palabra, porque, digo, si no quedamos siempre con una sola parte de la historia, ¿no? Sí, sí. Por eso mismo estoy hablando y estoy explicando lo que se puede. Hay amigas y familiares conocidos de ellas que están muy preocupados y también llevarles un poco de tranquilidad. Con respecto a la familia, en este caso de este hombre, ¿qué se sabe, digo, del reclamo de él, sus pertenencias? Porque me decían también de un vehículo, de un auto, que podría pertenecer a este hombre que estaba todavía en la vivienda. ¿Cómo es eso en el caso de los reclamos? ¿Cómo es jurídicamente, digo, teniendo en cuenta que la casa es propiedad, en este caso, de la imputada? Sí. Ella, en el marco de la declaración del 308, pidió que, por favor, le retiren las pertenencias y ahora vamos a tomar intervención en el asunto para ver cómo hacemos llegarle todas estas pertenencias a la familia de este señor. ¿En este caso deberá intervenir, por ejemplo, la policía o acompañar a alguien del personal policial? Todavía no lo decidimos si lo vamos a hacer así, si vamos a iniciar para intimarlo a él o a la familia para que las retire o dejarlas a disposición de la comisaría. Claro. Todavía es muy reciente, vamos a ver lo que sí la idea es que las retiren y que pueda la familia pueda tener acceso inmediatamente, pero yo no me pude poner en contacto hasta el momento con nadie de la familia como para hablar y acordar una entrega o si lo teníamos que hacer por la comisaría. No lo pudimos acordar todavía. Doctora, seguiremos en contacto. Por supuesto, agradecerle mucho por esta gentileza que tuvo de atendernos y agradecerle también estos minutos que hemos quitado de su tiempo para poder, ante la comunidad, exponer su versión con relación a su defendida. Bueno, gracias a usted. Gracias, que tengan muy buenos días. Igualmente. La doctora Sofía Díez, hablando con nosotros, es la abogada defensora de esta mujer que estuvo, ustedes saben, detenida por el caso que contamos durante esta semana, una discusión.